Hola, me llamo Giuseppe y esta es la aventura de ver Shingi Kino Kyojin hasta el final, sin saber nada, hasta el final. Este es el día, el capítulo, el vídeo que me pone al día con la serie. Vamos a comentar la temporada 4, parte final, parte 1 creo que se llama. No sé por qué la han dividido en tantas partes, pero bueno, sí, para tener su entusión. Bueno, básicamente, este capítulo es muy interesante porque nos muestran que no es tan psicópata como pensábamos. ¿Es un tremendo cabrón? Sí, pero bueno, a veces le cuesta ser tremendo cabrón. Se esfuerza por ser un tremendo cabrón. Vemos como justamente al llegar a la ciudad moderna, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, ve a un niño robando no sé no sé cuánto y el niño lo salva. Y dice tú, oye, este chaval tiene corazón, este chaval es buena gente. Luego vemos en la actualidad, vemos el convertido en el tan agorazado, ve al niño y le dice el niño, toma por culo, hijo de puta. ¡Se la sopla! ¡Se la sopla! ¡Se la sopla! No lo hace por vicio, lo hace porque es necesario, según él. ¡Se la sopla! Tremendo hijo de... Tremendo hijo, hay que buscar otro sonido que no sea hijo de... Que suene tan bien y que llene tanto en la boca. Pero de verdad, de verdad, de verdad. Ellos, todos intentan escapar, obviamente, todos intentan escapar. No, vamos a hablar con Jiren, seguro que se hablamos... Vais a hablar con sus muelas. Vais a hablar. Ese tío está ido de la olla, ese tío es lo que tenéis que parar en los pies. Acabad con él ya de una vez, que es lo que tenéis que hacer desde el principio. ¡Contra! Y vemos cómo Eren ataca directamente al pueblo, al pueblo que odia a su raza. Y lo han dejado así un poco para la segunda parte, porque se ven unas cuantas peleas. Que muere un personaje importante, que a mí me duele. Muere de una forma muy épica, a las cosas como son. Pero bueno, aparte de besos especiales, está guapísimo. Sí, pero sí creo que se han dejado la mandanga gorda, lo gordo, lo supremo, para el último capítulo. Ahí se va a liar pardísima con todo. Se va a liar pardísima. Ya salió parda, pues más todavía. Más todavía. Así que, chicos, nos vemos cuando se estrenen el último capítulo, que comentaremos. Por supuesto que comentaremos. Y ya haremos una evaluación final de la serie, seguro. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura que ha sido ver Singuikinokyojen desde el principio. De verdad, de corazón, muchísimas gracias porque ha sido increíble compartir esta experiencia con vosotros. Desde el principio que yo pensaba que la serie iba a ser un mierdón hasta ahora, que me he comido mis palabras con papás. De 10. Gracias por apoyar los vídeos, por seguirnos, por todo, de verdad. Ya sabéis, comentad, suscribid, dadle a me gusta, compartidlo si queréis también. Soy Josep y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente anime. ¿Cuál será? No lo sé. Nos vemos, chicos. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos cuando se estrene el final de esta maravillosa serie, que es Singuikinokyojen, el ataque de los titanes. Chao, chao. Pescaos. Chao, chao.